Ahí está, ya está grande Ah, sí, sí, ya Esfong, dealer Sí, sí, esfong, dealer Sabas Ya, ojan blanco, cero en el banco Solo en el banco Hablando con el aire y otros tantos Aliento, cercano al estanco Salí del estanco Y entré en el carrusel del 10% Aviento, ruidos hacia el viento Miradas al charco Reflejos parecidos a mi cuerpo Asiento, crudo como Manson Frío y descontento Pero menos asesino y terco Acepto, mi ropa es barata Mi vida es barata Mis tenis los consigues en el centro De resto, fuera de contexto Soy como ese sexo Después de una semana en el desierto Nexos, Colombia con puercos Derrap con comercio Pecados y placeres adentro Repuestos, tengo por supuesto Los días que ni siquiera recuerdo Despierto y me acuesto Te miento Si digo que quiero quedarme Quiero irme En tus ojos puedes encontrarme No irás a buscarme No vendré a buscarte Y al final estaremos muertos Regreso, a menudo me pierdo Divo agua en su cuerpo Y imagino cada peca en ese plexo Adentro hay otro universo Otro reglamento Con físicas distintas a gesto Expertos rascándose el menton Médicos enfermos Y abogados maritales en el centro Huyendo, huyendo por dentro El mundo es el hueco Todos vamos cayendo Lo siento, adentro Se sienten los pesos Los besos, lo falso Aflora el respeto El deseo El cuerpo Habita a ti inmenso Verdades en charlas La vida es el juego Y siempre pierdo Mi acuerdo Solía ser terco Regalaba tiempo Hacía el instante Un cuento Soy fuego Mi pie es al tabaco Mis manos el cáncer Mis rimas el segundo efecto Estoy yo y pienso Estamos adentro Mi vieja lo enciende Su vida se apaga Y yo escribiendo Viendo Yo solo estoy viendo Yo solo estoy viendo Cinema introspecto Monta ti a este taxi Entiende la praxis Entiende la praxis Monta ti a este taxi Entiende la praxis Monta ti a este taxi Entiende la Monta ti a este taxi Entiende la praxis Monta ti a este taxi Entiende la praxis Entiende la praxis Entiende la praxis Monta ti a este taxi Entiende la praxis Gracias por ver el video.